¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club, porque tenemos varias cosas para comentar y analizar. Y sí, tal y como lo escuchan, el día de mañana vuelve Barcelona. En el marco de la Copa Libertadores, sean todos bienvenidos a la previa de este compromiso. Porque el día 29 de junio del 2023, 19 horas, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Barcelona juega el último partido de la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2023, Grupo C, donde recibirá a Cerro Porteño. En un partido importantísimo, en un partido vital, Barcelona tiene que ganar para clasificarse a la Copa Sudamericana, que es el objetivo el cual ahora estamos priorizando. El empate también sirve, pero realmente Barcelona debe salir a asegurar todo. Debe salir a ganar ese compromiso, hacerse fuerte de local, hacer respetar la cancha, y de esta manera conseguir una victoria que nos permita clasificarnos y seguir vivos en un torneo internacional. En este caso, la Copa Sudamericana. Así que ya lo saben, mañana juega el ídolo, Barcelona vs. Cerro Porteño, 19 horas. Y para esto hay novedades. Vamos a hablar del once y posteriormente las novedades. En el arco estaría Javier Burray. La pareja de centrales, Lucas Sosa y Carlos El Paco Rodríguez. Lateral por derecha, Mario Pineda. Lateral por izquierda, segundo Porto Carrero. En la media, Leonay Sousa junto a Fernando Gaibor. Y en el ataque, Damián Elquitu Díaz como volante 10 y armador. Janner Corozo como extremo por derecha. Titi Ortiz o Adonis Preciado como extremo por izquierda. Y como único punta, Francisco Fidriuszewski. Este sería el once del señor segundo Alejandro Castillo para este partido tan importante. Vamos a tener el regreso de Mario Pineda, que me parece que es una gran noticia. Y las dudas son Titi Ortiz y Pedro Pablo Velasco. Se los van a esperar hasta el final, pero todavía son dudas. No se sabe si llegarán o no al partido. Si llega Titi Ortiz, pues sería titular jugando por el costado izquierdo. Y si no, su reemplazo sería Adonis Preciado. Así que esta es la alineación. Me parece una gran alineación. Y ojalá que Barcelona salga de buena forma para conseguir los tres puntos, que es lo que todos queremos, y clasificarnos a la Copa Sudamericana. El análisis, Burray en portería, no hay mucha duda. La pareja de centrales, Lucas Sosa y Paco Rodríguez, que nos alegra bastante que ya pueda estar nuevamente 100% recuperada. Mario Pineda y Porto Carrero, lo mejorcito que tenemos en los laterales. Porto Carrero por izquierda y Pineda, pues improvisándolo por el costado derecho. En la media, Sousa y Gaibor, la media de Barcelona de toda esta temporada. Quito Díaz como volante armador. Jagner Corozo y Francisco Fidriusewski que se mantienen en el ataque. Y acá dependerá de quién irá, ¿no? Así también la propuesta. Si va Titi Ortiz, de más toque de balón con Damián el Quito Díaz. Si va Preciado, de más velocidad, ganar la raya. Y con dos aleros veloces como Preciado y Corozo, creo que podríamos hacer mucho daño a los paraguayos. Así que el once de Barcelona, el once para enfrentar a Cerro Porteño. ¡Vamos ídolo! ¡Vamos carajo! ¡Que queremos ganar! Vámonos con otras noticias porque Rafael Verduga anunció su salida de Barcelona. El ya ex vicepresidente de Barcelona, Rafael Verduga, emitió un comunicado en sus redes sociales. La salida de Verduga tiene como finalidad concentrarse en su candidatura como presidente de Barcelona para las próximas elecciones. Este fue el comunicado. En tres años y medio de gestión, obtuvimos grandes logros institucionales. Esto a pesar de la dura pandemia que nos alteró el camino trazado. Trabajamos con una verdadera planificación y orden financiero. Con una gestión eficiente, alcanzando acuerdos con acreedores. Evitando así suspensiones, demandas y sanciones. Y con un hecho no menos importante, disminuyendo el pasivo de la institución. Un hito que no se había conseguido en por lo menos los últimos 25 años. Con los socios mantuvimos absoluta transparencia en la gestión financiera, contando con la aprobación del 100% de los informes presentados en las asambleas. Estoy satisfecho con el camino recorrido en el club, pero aún queda mucho por mejorar. Esto no se acaba aquí. Mi querido equipo, seguirá siendo mi prioridad. Estaremos en contacto. Hoy y siempre todo por Barcelona. Gracias a los socios, a los hinchas y a la directiva por todo su apoyo. Se viene un gran proyecto. Fue lo publicado por Rafael Verduga en sus redes sociales. Bueno, se despide el vicepresidente para concentrarse de lleno en su campaña. Con esto nos confirma que va a ser un candidato a la presidencia de Barcelona. Pero bueno, le deseamos éxitos al ex vicepresidente ya del ídolo del Ecuador. Y ahora vamos con dos noticias que... Me reía porque no tienen ni pies ni cabeza. De una les voy adelantando. Las dos noticias que vamos a presentar a continuación son 100% falsas. Así que ojo, empecemos. Ricardo Gareca en planes de Barcelona. Señores, ayer salió este rumor. Como ya Ricardo Gareca nuevamente no tiene equipo, no está dirigiendo después de su salida de Vélez, pues se lo vincula a Barcelona. Esto es falso, señores. ¿Por qué? Porque Gareca es un técnico caro. Créanme que si no llegó a la selección es porque pedía muchísimo dinero. Y si bien es cierto, la selección no es que está pasando por sus mejores momentos económicos, pues creo que sí tiene más presupuesto para un entrenador que Barcelona. La selección no llegó a un acuerdo. Barcelona tampoco va a llegar a un acuerdo. Entonces, 100% descartado. Aparte de que Gareca no creo que quiera venir a dirigir por seis meses. No hay ni pies ni cabeza con este rumor. Gareca no es opción. Es imposible que llegue a Barcelona este director técnico. Que por ahí es un nombre interesante. Si es verdad, creo yo que todos conocemos la trayectoria de Ricardo Gareca. Pero no hay nada que ver por ese lado. Vamos al otro tema. Porque también por ahí se filtró algo de que sí. De que el nuevo director técnico de Vélez quiere a Jonathan Baumann, quien ya lo había dirigido antes. Entonces se lo quiere llevar al equipo argentino. Y para esto, para posibilitar la llegada de Jonathan Baumann, pues incluirían en una especie de intercambio a Lucas Prato. O sea, una cosa de no creer. Gente, también 100% falso. Vélez no está buscando a Jonathan Baumann. Barcelona no está buscando a Lucas Prato. Entonces esto es falsísimo. Otro rumor que no tiene ni pies ni cabeza. 100% descartado. Ahora, no todo es falso aquí. Hay algo que sí tiene realidad. Jonathan Baumann puede salir de Barcelona. Eso en efecto es verdad. Hay una posibilidad. Todavía no concreta. Pero hay la posibilidad. No a Vélez. Es más, hay un equipo ecuatoriano el que está más interesado. Y el único que de momento ha preguntado por Jonathan Baumann. Pero ese tema de Vélez, Lucas Prato o Jonathan Baumann, 100% falso. Así que descartamos también ese rumor. Ahora hablemos de esta posible salida de Jonathan Baumann. Porque podría darse. Y es que el Mushu Gruna está intentando buscar a Baumann. Mira cómo pasamos, ¿no? De Vélez al Mushu Gruna. Sin menospreciar, obviamente. Con mucho respeto. Pero bueno, Mushu Gruna sí está buscando a Jonathan Baumann. Han habido negociaciones. Por lo económico estaría bastante, bastante alejado. Pero según mencionan podría llegar a un acuerdo. Así que las próximas horas van a ser muy movidas con este tema de Jonathan Baumann. Barcelona está buscando liberar un cupo de extranjero. Para tratar de traer un defensa del exterior. Un defensa extranjero. Y así completar los fichajes. Así que por eso mismo Barcelona sí es de mucho agrado. Esta hipotética salida de Jonathan Baumann al Mushu Gruna. Todo se está gestionando. Todo está avanzando. Aunque, como digo, es complicado por el tema económico. Eso sí es verdad. Lo de Vélez Prato, Baumann, falsísimo. Pero lo que Baumann está siendo buscado por el Mushu Gruna. Eso sí es verdad. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú estás de acuerdo con que Jonathan Baumann se vaya de Barcelona? Poco más que comentar y añadir. Espero que te haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!